Hola a todos y bienvenidos un nuevo domingo a mi canal, yo soy Irina López y en el vídeo de hoy te traigo un Get Ready With Me Aquí tienes un poco de spoiler y que me apetece bastante enseñarles como todos los pasos de mi rutina para prepararme Y elegir look y todo, así que no se lo pierdan Bueno pues como les decía, este Get Ready With Me me apetece un montón Es como que llevo el fin de semana estudiando literalmente en el escritorio sin levantarme Y me apetece un montón arreglarme, salir, acoger aire, o sea de verdad que el plan me encanta Y tengo mil ganas por lo menos de ver el mar y despejarme un ratito Y me voy a arreglar así que no sé muy en qué ponerme Pero en lo que lo pienso vamos a empezar con el tema make up y rutina facial así que les enseño Ya me hice mi limpiecita con este gel de Caudalie que de verdad que me encanta O sea esta espuma limpiadora es una maravilla y siento que de verdad me deja la cara genial Y ahora vamos a pasar al siguiente paso que sería este gel regenerante de Nacqua Que no me suelo poner siempre pero es que noto la piel súper seca Y creo que me vendrá genial este chute de hidratación Un poquito de gel regenerante que de verdad que es una maravilla Exactamente de la misma línea de Nacqua me voy a poner este serum que también es hidratante Y de verdad es que me hacía mucha falta un poco de hidratación en la piel Como que con el estrés, los exámenes y demás Es como que mi piel está como pidiendo ayuda a gritos literalmente Paso, me voy a poner esta cremita de Caudalie Aunque ya me ha llegado la de Skin Clinic Que es la que uso en Avanti, que si no saben lo que es Avanti tienen que verlo en mis redes sociales Porque es el sitio donde me hago las limpiecitas, tratamientos faciales Que son una maravilla, incluso corporales Y esta es muy buena pero como las estoy combinando hasta que se me acabe esta Pues voy a utilizar hoy esta de aquí que también me gusta mucho Y es como bastante hidratante Así que ahora mi piel tiene como ese brillo así jugosito que pueden ver Aunque todavía está como que del estrés y demás se me nota un montón Todo se me refleja en la piel literal Y en de paso, como no, hoy me voy a poner un poquito de base de Yves Saint Laurent Como que les dije que me apetecía un montón arreglarme Y literalmente que quiero ponerme hasta base incluida Que la utilizo más bien para ocasiones especiales Pero creo que hoy la ocasión de salir por fin se lo merece Y no me pongo mucha, me pongo como dos gotitas o así para mí es suficiente Porque me gusta que quede como bastante natural El siguiente paso es mi corrector de Lancome Que me ha durado no sé ni cuánto tiempo Es una maravilla y de verdad que se nota un montón cuando lo utilizo Yo me doy unos toquecitos así primero Y luego para que se integre mejor con la base Lo paso con la esponjita Básicamente comentarles que yo no soy experta para nada en tema beauty O sea, realmente yo hago pues lo que puedo y me apaño como sea Pero sí que como ya les he compartido también por Instagram Pues les comparto por aquí mi rutina Y básicamente, o sea, es que siempre sigo los mismos pasos Porque soy muy simple, muy sencilla El siguiente paso es un poquito de colorete de NARS Que este, o sea, ya se me va a acabar Y también lo tengo desde hace, no recuerdo ni cuánto tiempo Porque es una maravilla y no se me ha agotado todavía Este es el tono Orgasm Que deja como un brillito doradito Una especie de tono dorado, rosita Que me parece súper natural Lo penúltimo paso serían las cejitas Que primero las peino un poquito por aquí Que me gusta que estén bien peinaditas Las repaso un poquitito para cubrir con el lápiz Y luego con este de aquí Pues las repaso para que queden como Queden mucho más fijas y no se me mueva nada Que además también sirve para cubrir un poquitito No sé, me encanta De aquí no saben lo complicado que es maquillarse Con una cámara y no con un espejo O sea, literalmente que no sé cómo estará quedando Cuando me miro al espejo Pues ya veremos el resultado Ahora un poquito de máscara de pestañas Porque no me voy a poner sombra Porque bueno, pues voy a dar un paseo simplemente Y tampoco voy a ir maquillada con una puerta Pero a mí este rimel que es de Maybelline Es buenísimo O sea, me encanta Deja unas pestañas increíbles Es el Sky High Y para terminar voy a usar esta bruma Que es fijadora del maquillaje Así que así me aguanta un poquitito más Lo uso sobre todo cuando voy a trabajar Porque quiero que el maquillaje me dure durante todo el día Y además de una sensación de como bastante fresca e hidratante Ya estaría De casa sin ponerme un poquito de Letty Balm Y bueno, siempre me lo llevo en el bolso Porque es como, ya saben que soy adicta Y que no puedo ir sin él De hecho, de verdad que quiero buscar otra opción Porque claramente si siempre usas el mismo producto Llega un momento en el que no te hace el mismo efecto Y quiero buscar una opción como para que cuando este se me acabe Probar otra marca, otro tipo de labial Para ver qué tal me va Si noto la diferencia o no La parte más importante Luego me hago el pelo cuando sepa cuál va a ser el look La parte más complicada para mí Es elegir el look Que es como que siempre me pasa Y seguro que les pasará a ustedes también Que no sé qué ponerme Es como, no tengo nada de ropa No sé qué ponerme No voy a encontrar nada Pues esa soy yo siempre Pero siempre hay alguna opción Así que vamos a ver qué me apetece Bueno, creo que me voy a poner esta palita de aquí Que es como, bueno, no se aprecia muy bien Pero este punto Y queda pegadita aquí ceñida Me gusta bastante porque es como súper cómoda Y cuando no sé qué ponerme Siempre recurro a opciones así Es como que queda genial Y ahora vamos a ver la parte de arriba Bueno, es acá estas dos opciones O esta blusita en rosa Que creo que le puede ir bastante mona Como para darle un toque de color O con esta en blanco Así que vamos a ver Me voy a probar las dos Evidentemente esta la tendría que pranzar Pero sí quedaría así Y tal queda Queda como un look bastante arreglado Esta pero no sé Como quedaría Que creo que la blusa en sí es bastante mona Este cuello aquí Que es bastante mono Y luego te lo puedes abrochar más hasta arriba O te lo puedes dejar un poquito más abierto Voy a probar la otra opción Bueno, esta opción me parece mucho más divertida Porque la verdad es que esta blusa es monísima Tiene así como piedritas Y es rosa O sea, es como bastante formal Porque es estilo camisa Pero luego tiene ese toque informal Al ser mucho más divertida Tener las piedritas Ser en tonos rosas No sé Me gusta bastante ¿Qué opinan? Bueno, aquí se ve el resultado Un poquitito mejor No sé Me gusta bastante Es como muy mona Creo que queda bastante elegante Y con la falda Como al final Pues es pegadita También queda muy bien Buscando opciones de zapatos Les voy a enseñar Mis nuevos Bimba y Lola No los he estrenado Pero creo que podrían quedar Bastante bien con el look Me los compré el otro día Porque literalmente Que tengo unos Comodísimos Y de verdad que dije Necesito otro par de estos Porque me encantan Son estos de aquí Me flipan O sea, de verdad Creo que son súper bonitos No los he estrenado Y no sé si me los pondré hoy Yo creo que pega En realidad con el look Me gusta Pero vamos a ver otras opciones Otra opción sería Ponérmelo con los botines altos Pero yo creo que ya sería Como too much Creo que la opción ganadora Van a ser mis Hoff Que también son otros tenis Que son súper cómodos Porque como tienen toquitos En rosa Creo que le pueden dar Como un rollo Bastante guay al look Como que lo hace Como más informal Bueno, creo que me voy a llevar Este bolsito Que también es de Bimba y Lola Para complementar el look Y ahora vamos a por la joyita Esta es una de mis partes favoritas Y es verdad que esta camisa Como les dije Ya tiene bastante brillito Y no me voy a poner mucha cosa Pero bueno Un par de anillitos Que me encantan Ya saben, dorado En la otra mano Me voy a poner este de aquí Y estos dos Que van juntos Y me encantan O sea, me flipa la combinación anillos Luego, esta pulserita de aquí Que es en perla Me encanta Le tengo un cariño especial Esta también Que es de Bimba y Lola Con toquitos de brillitos Finalmente Esta de aquí de Tows Que también creo que es bastante elegante Es como mi top 3 Siempre llevo las mismas Pero es que me encantan De collar No sé si ponerme este de perlas Como que para romper un poco Con tanto brillo O si será demasiado Que no lo sé Tampoco es que se vea mucho No sé Me gusta, me gusta Es muy raro Que yo acierte con esto A la primera Normalmente le tengo que dar Muchas, muchas vueltas Bueno, también tengo este de aquí Que es como más sencillito Pero al ser endorado No sé si será como demasiado Como que esto también tiene toques en plata Y quizás demasiada mezcla Creo que así es como que se ve Pero no se ve Y queda mono Y finalmente En cuanto a pendientes Yo soy muy, muy fan de las argollas O sea, literalmente Que no uso otra cosa No sé si ponerme estos de aquí Es que ahora me los veo como mucho Con el collar Voy a probarlo De verdad que el tema Luz es lo peor que existe Porque empiezas a grabar Hay una luz perfecta Y de repente Se va la luz Pero bueno Espero que puedan verme bien Creo que me voy a poner estos Que son más sencillitos Con el collar Y el total look Ahora viene momento peinado Que yo creo que me voy a hacer Un clean look Si me hago pues O bien una coleta baja Que creo que queda muy mono Pero es que no me suelen gustar O un moño Voy a darle un poquito de forma Y moño de confianza Se pueden creer que yo Hasta el verano pasado Nunca, nunca, nunca Me hacía moños Porque no sé Pensaba que me quedaban fatal Y mucho menos bajos Y el verano pasado A causa del calor De hecho creo que lo conté En el vlog de que lo hacía Me parece Que por cierto Si no lo han visto Ese viaje fue espectacular Súper veraniego Ahora que ya tengo ganitas Y lo conté allí Que es que gracias al calor Me hice estos looks Y me encantaron Me encantó el resultado Ya estaría Me faltaría algo de abrigo Por si acaso Y creo que voy a coger Este suéter Que es en rosa Y que al final Con el look Queda mono Luego con los tenis Pero me lo puedo también poner Yo creo que por encima Y no sé Creo que queda bastante mono No sé ¿Qué opinan? Bueno Muy fan de este look Bastante improvisado Porque no sabía Que era lo que me apetecía Pero yo creo Que me gusta bastante Con los tenis Que son los hoffs Como les dije Y no sé Creo que me encanta O sea Ha pasado a ser Uno de mis looks favoritos Bueno Al final el look Ha empezado Con algo bastante creativo Porque no sabía Que ponerme He ido sacando cosas Y según me ha ido apeteciendo He ido haciendo el look Y yo creo Que me gusta bastante De verdad Es más Creo que pronto Repetiré el look Porque me encanta O sea De verdad que me gusta un montón Decirles también Que por Instagram Les estoy subiendo cositas Les subí mi rutina De maquillaje Con todos los pasos Y de beauty Y si no lo he subido aún Lo subiré pronto Está programado No se preocupen Lo que pasa Que yo ya no sé Ni en qué día vivo Nada Espero que les haya gustado Sé que el vídeo Habrá quedado Como súper corto Porque literalmente Que es lo que hago Para prepararme Y dar un paseo Que es bastante rápido Porque no quiero tardar Y aprovechar lo que queda De día Pero bueno Aún así Aquí tienen vídeo Que lo prometido Es deuda Espero que les haya gustado No se olviden Suscribirse a mi canal Darle like al vídeo Y nos vemos El próximo domingo En un próximo vídeo Mua